¡Hola amigos! Bienvenidos a IndyClips Audiovisuales y feliz 2021 para todos ustedes. Empezamos este año con buena energía, con dos capítulos que espero que sean de gran interés para ustedes. Vamos a hablar acerca de los Premios Forqué 2021. El Premio José María Forqué es un galardón que cada año reconoce las mejores producciones cinematográficas españolas por sus valores técnicos y artísticos. El Premio se creó en 1996 por la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales. Su finalidad desde entonces es dar a conocer y difundir las producciones audiovisuales españolas e impulsar la figura del productor cinematográfico en España y en América Latina. Este 16 de enero del 2021 se celebró esta gala para premiar lo mejor del cine. Se homenajeó a personajes importantes para el funcionamiento de la sociedad, como lo son sanitarios, personal de seguridad, transportistas, y también se disfrutó de las actuaciones musicales de artistas como Pablo López y Pablo Alborán. A continuación veamos más acerca de los premiados en las 10 categorías de los Premios Forqué 2021. Gracias por ayudarme a contar la historia de cuatro niños cuyo único error mortal fue el de haber nacido en la Franja de Gaza y el de querer ser niños. Autoridades presentes, a este lado y al otro de la pantalla, apuesten por el audiovisual español. No les defraudaremos. Muchísimas gracias y larga vida a los Premios Forqué. El año del descubrimiento. ¡Bravo! Quiero hacer esta película tan bonita y viva el cine. Gracias. Javier Cámara por Sentimental. El premio Forqué a Mejor Interpretación Femenina es para... Patricia López Arnaiz por Ane. Y el premio José María Forqué al cine y educación en valores es para... Uno para todos. Para todos los maestros, para todas las maestras, generalmente en primaria son maestras. Para las nuestras y las de nuestros hijos y todas las que vengan. ¡Nuevo orden! Muchas gracias a Juana, a Marías por estar con nosotros, la actriz de la película. Y el premio Forqué a la Mejor Serie es para... Anti-Insturbios. Elena Irureta. Pero yo este premio lo quiero compartir con Ane. Porque de verdad que las dos lo hemos hecho bien. Fovic Keukerian. Espero que hayan disfrutado de este capítulo con este resumen de las 10 categorías premiadas por los premios Forqué 2021. Recuerden suscribirse, activar la campanita y si quieren ver más acerca de estas películas, les voy a dejar los nombres en la descripción de abajo. Y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Gracias.